El PRMista Hipólito Mejía restó importancia a la solicitud de Wellington Arnault, atiendan bien, para que el exmandatario, o sea Hipólito, sea sometido a un juicio disciplinario por apoyar una reforma constitucional que entre sus propuestas, las propuestas de esta reforma, está incluida la habilitación de Danilo Medina, ¿verdad?, para el 2024. Wellington ha solicitado, ¿verdad?, que la dirección del PRM se reúna y sancione a Hipólito. Lo sancione. Entonces, obviamente que esto no ha encontrado eco en el ámbito del expresidente. Rentería Montero trabajó el tema. En este sentido, Olivares dijo que lo argumentado por el también precandidato presidencial del PRM no merecía respuesta por parte del equipo que acompaña a Mejía. No nos merece ningún tipo de atención ese tema. Explicó que la posición del exmandatario respecto a la propuesta de reforma constitucional planteada por el Partido Reformista Social Cristiano está fundamentada en la necesidad de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. A nosotros nos conviene más unas solas elecciones porque no tenemos los recursos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana que son sus recursos más los recursos del Estado que utilizan en las elecciones y sobre todo en unas elecciones municipales. Sin embargo, esas explicaciones no satisfacen del todo a quienes se colocan del lado de Luis Abinader. Se critica con dureza las coincidencias que observa Hipólito Mejía con el gobierno y Danilo Medina. Al ser amigo de Danilo, él como quiere, quiso congraciarse con el presidente. Yo creo que eso le hace mucho daño a nuestro partido. Aunque se rechace el juicio disciplinario, se favorece una reprimenda al exmandatario. Nosotros no tenemos que estar haciéndole el juego a gente que está en el gobierno porque cómo va a ser que si yo quiero llegar al poder voy a estar en favor del que está en el poder. Hipólito Mejía se ha caracterizado por tener posiciones independientes a las definida por la entidad política en la que milita. Reintería Montero, CDN.